Esta vez las lágrimas de Emiliano no fueron de tristeza, sino de felicidad al hacer su sueño realidad. Luego de que dimos a conocer su historia y como a sus 12 años canta en el cruce fronterizo para sacar adelante a su familia, la respuesta del público les dio una esperanza, ya que viven 10 personas en una casa de un cuarto en malas condiciones. Que alguien nos rentara, como le decía, buscar una casa pues mejor porque aquí está muy feo. Gabriela Contreras es la abuela de Emiliano, quien se ha hecho cargo de él y sus cuatro hermanos, ya que a su padre nunca lo conoció y su madre lleva años batallando con las adicciones. Muy desatendida de ellos, o sea, dice que ya no va a dejar de tomar y pues todo eso y espero pues en Dios que así sea. Es admirable como a pesar de su corta edad, Emiliano se ha convertido en el pilar de su familia, quienes han puesto en él la fe de poder sobresalir haciendo cada uno su parte. Vendo pulseras, recojo pasos en los carros. Me vine a conseguir dinero para hacerme mis 15 años. Mi hermano dijo que me va a ayudar para que te hagan mis 15 años. Siempre ha sido así, espero mi abuelita porque a veces que no hemos tenido dinero. Ahorita vengo y agarra lo que sea y me trae. Varias personalidades como Julián Álvarez, Pancho Barrasa y Eden Muñoz de Calibre 50 levantaron la mano para ayudar en la causa. Y el ídolo de Emiliano, Edwin Cas del Grupo Firme, quien también vio la historia, se tomó un tiempo de su ocupada agenda para sorprender a este pequeño artista. Mi respeto para ti, miré la historia que te hicieron aquí mi amigo Mario y estaba mirando también ¿Tú ayudas a tu abuelita? Me ayudó mucho. Felicidades por eso. Te hagas responsable de la casa. Eso habla muy bien de ti y me da mucho gusto. Entonces, te voy a ofrecer mi apoyo, Rey. Vamos a equiparte tu casita con televisión, una cama, todo lo que sea necesario para que estés a gusto tú y toda tu familia. De hecho, aquí está mi familia. Mucho gusto, Edwin. Aquí a sus órdenes. Después nos vamos a conocer en persona, ya que han ido por allá por Tijuana. Ella es la hermana más grande de Emiliano. Mucho gusto, hermana más grande de Emiliano. ¿Cómo te llamas? Y a Milet Guadalupe. Y a Milet, mucho gusto. Y a Milet, no llores, que nos vamos a arrancar llorando aquí los dos juntos, hombre. Es que soy tu padre. Usted, tío, ¿cómo estás? Todo, Emiliano. Oye, que suena mejor de mí, hombre. Oye, nos la vamos a meter, si Dios quiere, pronto ahí juntos con la guitarra. ¿Qué te parece? Dale, pues, te mando un abrazo. Cuídate mucho y aquí tienes un fan, muñeco. Desde Los Ángeles, California, Mario Perea, hoy día Noticias Telemundo.